escuchamos la participación en este miércoles de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un saludo cordial a mis compañeros aquí en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en el día de ayer se celebró la cumbre de partidos políticos. Esta cumbre se convocó a raíz de la admonición que la Junta Central Electoral emitió el día diez de agosto, el día diez del mes pasado. Esta admonición contenía unas advertencias respecto a prohibiciones que establece la ley de partidos políticos, la ley de régimen electoral, así como también la ley que regula el uso de los símbolos patrios. En esa admonición, la Junta clarificaba algunos puntos de la ley, y advertía que a todos aquellos que violaran la ley, iba a hacerla cumplir. Wow. Estableciendo las sanciones de lugar. Esa, esa admonición trajo como consecuencia un mar de reclamos, de protestas de parte de los partidos políticos, e incluso una una amenaza de irse a las montañas en términos figurados, de hacer una convocatoria inclusive frente a la Junta Central Electoral, cuestionando la autoridad del órgano que sirve de árbitro, y también criticamos esa actitud, a mi juicio, inmadura, y no propia de un partido, de ningún partido del sistema, y sobre todo, habiendo medios institucionales para reclamar y atacar esa 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 admonición. Bueno, pues, finalmente, la recurrieron, la Junta, al revisar los argumentos de cada una de las partes, pues, le dio razón en algunos de ellos, y emitió la resolución cincuenta y tres veinte veintitrés. No bastó con esa resolución porque los partidos de oposición, esencialmente, el partido Fuerza del Pueblo, y el partido de la Liberación Dominicana, y el bloque, el PRD, y otros partidos que están dentro de esa alianza, siguieron reclamando e indicando que esa resolución violaba varios preceptos constitucionales, presentaron argumentos, y la Junta Central Electoral decidió, entonces, a consecuencia de todo esto, convocar una cumbre de partidos para escuchar y clarificar lo que establece la ley, y también escuchar las inquietudes de los partidos políticos. Creo que esta fue una buena iniciativa. La Junta Central Electoral está, a veces, tarda en reaccionar, en ocasiones, nos nos desespera, porque entiendo que no actúa con la adecuada, vamos a decir, la adecuada posición, o la pertinencia, o la oportunidad, es el sentido de la oportunidad, que a veces entiendo le falla, y cuando lo hace, entonces, hay partidos que se sienten heridos, y actúan, a mi juicio, de manera excesiva. Bueno, pues la Junta, lo que decidió fue celebrar esta cumbre, y fue una cumbre bastante interesante. Me tomé el tiempo de escuchar la participación de muchos de los partidos políticos, pequeños, medianos, y grandes. Escuché, por ejemplo, la posición del Partido Revolucionario Moderno, la voz de Paliza, donde reclamaba de la Junta su indiferencia, cuando un partido del sistema, específicamente el PLD, celebró una convención interna, fuera de todo plazo, fuera de toda regulación, y aquí lo hemos denunciado, y lo denunciamos en su momento, y la Junta Central Electoral le dio aquiescencia, incluso le le facilitó medios para que celebrara un acto que a todas luces contravenía la ley. Eso lo reseñó y lo recordó José Ignacio Paliza, en su condición de representante del partido de gobierno, PRM, que por igual, reclamaba o recriminaba el uso de vallas publicitarias, valiéndose de una supuesta campaña promocional de un partido X, específicamente, el que más lo hizo fue la fuerza del pueblo, una campaña llamando a la inscripción, pero con la cara gigante, de el que ya es el candidato presidencial de la fuerza del pueblo, y a él le siguieron otro tanto, porque no fue solamente la fuerza del pueblo, ahí le siguió esa competencia, el partido de la liberación dominicana, el mismo partido de gobierno, con o sin autorización, o porque Paliza aclaró, el partido revolucionario moderno, y así creo que es, no ha dado oficialmente autorización para que se inicien esas campañas, pero muchos precandidatos, muchos, muchos precandidatos, también hicieron ese uso, a mi juicio, fraudulento de la ley, llamando a inscribirse, pero promocionando su imagen, la cara gigante, el cuerpo gigante, y una letrecita pequeña que casi ni se lee, diciendo inscríbete, todo eso constituyen reclamos de ese partido, otro tanto siguieron ese mismo discurso, por otro lado, el partido de la liberación dominicana fue muy enfático, y la fuerza del pueblo también, al criticar de muchos aspirantes o precandidatos que forman parte del organigrama del Estado, que son funcionarios públicos, y que también están, al parecer, según denunciaban ellos, haciendo un uso inadecuado de los recursos, y que también estaban de alguna manera violando la ley al hacer uso de esos medios para publicitarse. Hubo también denuncias, que recuerdo al partido revolucionario dominicano, en la voz de Yané Camilo, que estaba denunciando que había abusos de recursos públicos, pero muchas las participaciones, lo bueno es que se desahogaron, que plantearon sus quejas al órgano regulador, al órgano que está encargado de administrar el proceso electoral. Hubo también una participación muy interesante del doctor Carlos Sánchez, representante de la APD, me pareció una de las participaciones más destacadas, haciendo sobre todo una crítica destinada a uno que persigue esa regulación electoral, y es, al fin de cuentas, permitir una igualdad en la participación de los procesos electorales, y hacía una crítica que yo comparto plenamente, y es que las aspiraciones políticas se han convertido en una competencia de papeleta, de dinero, que ya es, está prácticamente institucionalizado, que cuando usted dice que va a aspirar a senador, tiene que tener una cuenta bancaria, parqueado, tantos millones, cincuenta, sesenta, setenta millones, hay algunos que han dicho que han gastado doscientos, trescientos millones de pesos en una senaduría, y las diputaciones por igual, una, a veces, regiduría, simples regiduría, se gasta, gastan millones. Entonces, uno se pregunta, cuando se hace un gasto de esta dimensión, porque es un gasto, ¿qué usted busca en en esa posición? ¿A qué usted va a esa posición? Realmente ese altruismo es tan grande como para invertir esa suma de dinero, e ir simple y sencillamente a servir al pueblo. Podría ser que sí, que uno que otro tenga esa ese sueño de alcanzar posiciones y que haya una inversión de esa naturaleza, pero en el fondo, lo que estamos viendo, lo que se revela en la práctica, es que tenemos instituciones deficientes, donde muchas veces se alcanzan estas posiciones para lavar un nombre, y no diré para lavar otra cosa, pero también, también se usa para lavar aquello, ¿eh? Y para utilizar el Estado como un trampolín, para de alguna manera borrar historias, historias que siguen ahí, y que se ocultan porque ya esas personas pasan a ser notables dentro de la sociedad, pero en las funciones, ¿qué es lo que están aportando? Ahí tenemos un congreso que tiene muy dignos representantes, como nuestro amigo aquí Aníbal Díaz, y otros tantos dignos representantes que hacen una buena labor, pero el resto, cuando abren esa boca, uno se asusta, se asombra, por el tipo de planteamientos ilógicos que hacen, porque simple y sencillamente, el único mérito que han acumulado es un dinero que gastaron en la campaña del que uno no sabe cuál ha sido su origen, y del que quizá intuimos, porque hay muchos procesos abiertos, sea por actos de corrupción, sea por narcotráfico, sea por lavado de activos, sea por lo que sea, pero no puede ser el único mérito que se tenga que acumular para aspirar a una posición política en la República Dominicana, sea el poder conseguir dos o tres millones de pesos, que si usted no tiene esa condición, no puede aspirar. Entonces, hay una relación directa, aunque solemos querer olvidarnos de eso, y esa era la reflexión que hacía Carlos Sánchez, representante de la APD, con muy buen tino, que hay una relación directa entre las regularizas y la regulación de un calendario de campaña, para un poco limitar ese gasto, porque quien puede comenzar temprano a poner publicidad, quien puede comenzar temprano a pagar vallas, afiches, va en ventaja, frente al resto. Ese es un punto que creo tiene una relación directa y que impacta a nuestra democracia. También el caos, no podemos vivir en esta francachela. Terminando un proceso electoral, ya comienza la campaña, ya comienza el escándalo, ya comienza los discolaires, ya comienza la publicidad, señores. Necesitamos un espacio de paz para que la economía del país fluya, para que las cosas caminen en nuestro país, no solamente política. Existe un mundo, una diversidad, la política es un punto importante, pero no es el único que se debe tener en consideración en una sociedad. Entonces, creo que esta cumbre fue positiva, sobre todo para hacer salir a la luz todos estos reclamos, todo este sentir de de muchos partidos que en en gran medida es el sentir del pueblo dominicano. También es bueno señalar que de esa discusión sale a relucir que es necesaria la reforma de la ley treinta y tres, quien dieciocho, la de partidos políticos, agrupaciones y movimientos. Hay incongruencias, hay hay confrontaciones del texto con el objetivo que se persigue. Ciertamente, estamos de acuerdo con que hay que cumplir con un calendario. Ciertamente entiendo que hay que controlar el gasto de campaña y que ese calendario ayuda bastante, pero no es lo único. Y no le quita la responsabilidad a la Junta de auditar y sancionar y perseguir los los las violaciones a los topes de gasto de campaña. Pero si hay ciertas incongruencias y lo ha señalado Julieta, y tengo que reconocerle cuando hemos sostenido algún alguno que otro debate, viéndolo aquí fríamente, hay mecanismos de selección que tiene la ley electoral en el periodo de pre-campaña. Hace una distinción entre la pre-campaña y la campaña. Hay actos que la ley sigue prohibiendo y esta resolución en su interpretación sigue ratificando que se prohíbe, como es la colocación de vallas, publicidad abierta, la celebración de mítines, caravanas y demás. Pero esa regulación realmente hay que entender que es así. Convive un mecanismo de selección de candidatos que apelan a un llamado al público o al conocimiento masivo del público. Por ejemplo, el método de encuesta hay que reconocer que es un método que apela a una publicidad más amplia que la que se admite en el periodo de pre-campaña en marco de nuestra regulación. Por igual, la ley permite un sistema de primaria abierta, un padrón abierto. El caso del PRM no, que lo va a hacer con su padrón cerrado, y por tanto, no afectaría tanto el tema de la forma de la campaña como está diseñada en la ley. Pero si un partido decidiera, como se decidió en en el proceso anterior, en el año dos mil veinte, el hacer la selección de su candidato a cualquier posición o de sus candidatos a cualquier posición mediante el método de primaria abierta, no se corresponde la forma de la elección con las regulaciones de campaña. Eso hay que entender, la ley no puede ir de espalda al objetivo que persigue. Entonces, ciertamente, se requiere poner orden. Es necesario un calendario. Es necesario que se respete la ley, que se establezcan las sanciones de lugar en el caso de incumplimiento, pero también la ley tiene que ser lógica y también debe ser racional. Entonces, entiendo que esa cumbre sirvió precisamente para que directamente se discutiera esos aspectos de la ley, sus incongruencias, las que hemos señalado aquí, otras tantas más, el objetivo que se persigue con esa ley, y también reseñar la obligación que tiene que resguardar la Junta Central Electoral. En conclusión, la Junta quedó de tomar en cuenta las reconsideraciones que se han interpuesto con relación a la resolución cincuenta y tres guión dos mil veintitrés, y que fallará esas reconsideraciones y escuchará los argumentos de cada una de las partes, particularmente saco por conclusión que hay que promover para un próximo periodo electoral la reforma a la ley de partidos políticos, que hay que establecer un calendario lógico y apropiado, y que se respete entre las partes, y que la Junta debe no darle espalda en lo absoluto a la regulación del gasto de campaña, y que todo aquel que infrinja la ley con relación a esto, se establezcan las sanciones que claramente establecen las leyes dominicanas. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!